Música Buenos días, nos encontramos aquí en el Mercado Morelos y el día de hoy estamos visitando a nuestra amiga Micaela Maciastro Señora Micaela, platíquenos, ¿cómo está el día de hoy? Está muy bien Señora Micaela, ¿qué edad tiene? 88 años 88 años ¿Y de estos 88 años, cuántos años tiene dedicándose a la venta y comercialización de lo que viene siendo el nopal? Desde el 58 Desde el 58 Desde el 58 Y platíquenos, pese a la edad, pese a todo esto, ¿usted nunca ha dejado de venir aquí al Mercado? No, solamente que estoy en la que no puedo venir, no vengo, pero ya le vengo a vender Señora Micaela, también platíquenos un poquito No solo se dedica a la venta de nopales, sino estamos viendo que tiene guaches, tiene hongo de temporada, platíquenos un poquito más Pues nomás eso, puros hongos y los guaches y los nopales, a veces te machaca ¿Y de Oye Micaela, usted aparte de dedicarse a esto, obviamente tiene familia que también la apoya? Sí, tengo a mi hijo todavía en la casa, yo tengo a mi hija en la casa, ella es mi nuera ¿Tiene sin duda alguna familia, familia que se dedica a estar con usted y que también la apoya? Nomás mi hijo, nomás tengo un hijo en mi casa y tengo otros en Estados Unidos Y tengo que dejar aquí para el Campo Santo y un hijo de Guadalajara Así es, doña Micaela, platíquenos un poquito, ¿cómo está usted con, pues ahora sí con la nueva forma que quiere el gobierno cambiar el mercado municipal? ¿Quiere modernizar lo que quiere? Pues dale una reparación ¿Tú más lo paso de nuevo? 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 ¿Cómo lo ve? No, pues está bien, pues Que no está en el mercado nuevo, pues es una cosita, y ahí Noye Micaela, se acercan las fiestas también de diciembre, la gente de Estados Unidos viene y mucha gente la conoce, lo ubica usted ¿Con platíquenos un poquito? Pueyame extraño, Pueyame extraño de Estados Unidos Así es, también anda por allá También, y ni sé, y Pueyame extraño Así es, sí Sí, sí, está un muchacho allá también que vende, que es de puta Y nomás no sé cómo, nomás no sé cómo se llama ahorita Y allá, allá me tiene en una foto, en la puta vendiendo, vendiendo Así es, doña Micaela, un saludo, ¿quiere mandarle a toda la gente que nos está viendo desde Estados Unidos y desde cualquier parte del mundo? ¿Hapos que vamos a mojar? ¿Hapos que vamos a mojar? ¿Hapos que vamos a mojar? ¿Hapos que vamos a mojar?